Te busco en la palma Te busco en la pintada Te busco en los andes Te busco en los bariles En la cama desienta Aturdido, desantido Pied escondida tras mi oreja Encuentro castigado corazón De cara a la pared en un rico Te busco en la nevera Te busco entre cualquiera Que me sonría Te busco entre la poter Te busco en los andes Seguir los buenos días Despintado, dibujado Con la ventana abierta Encuentro tu perfume y mi razón Jugando con pistola de cartón Sigo buscando en el camino Sigo tus pasos hasta el mar Sigo esperando que el destino Se pare y me regalen la señal Te busco entre dos coches Te busco en los reproches Desde tu tentamento Te busco en las canciones Te busco en las canciones Que guardo en mis pantalones Junto a un lamento A su habitación A su habitado Te he notado Palpitando en mis carteras Encuentro descansando en un sillón Leones con cabeza de dragón Sigo buscando en el camino Sigo tus pasos hasta el mar Sigo esperando que el destino Se pare y me regalen una señal Una señal Una señal Una señal Sigo buscando en el camino Sigo tus pasos hasta el mar Sigo esperando que el destino Que el destino Se pare y me regalen Sigo buscando en el camino Sigo tus pasos hasta el mar Sigo esperando que el destino Se pare y me regalen Se pare y me regalen Se pare y me regalen una señal Una sueña